Sin impedimentos, presidente Nicolás Maduro podrá ofrecer informe anual en la Asamblea Nacional tras cese de desacato. Todo listo, Henry Ramos Alup asegura que Palacio Legislativo está a punto para el discurso del presidente Maduro. Logros, fracción del PCV asegura que obras sociales serán resaltadas durante discurso del jefe de Estado. Aprobado, Parlamento da a Luz Verde acuerdo para respetar dictámenes de organismos a favor de derechos humanos. Sin celebraciones, ocho federaciones educativas exigen al Ejecutivo Nacional discutir convención colectiva. ISIS ataca de nuevo, siete personas murieron tras explosión y tiroteo en Indonesia. Sin cacique por siete juegos, manager de Caribe suspendido. Cuenta regresiva, el renacido lidera la carrera por los Oscars 2016. Noticiero Benevisión Noticiero Benevisión Información justa y balanceada Amigos, feliz noche. Bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero Benevisión. Así es, San Marietta Pucci y Jesús Marín, estamos listos para traerles todas las informaciones. Y comenzamos. El Tribunal Supremo de Justicia aseguró que no existe impedimento alguno para que el presidente de la República, Nicolás Maduro, comparezca este viernes ante la Asamblea Nacional para presentar su informe anual de memoria y cuenta. Así lo dictaminó la Sala Constitucional respondiendo al recurso de inconstitucionalidad por omisión legislativa que interpuso el Vice Procurador General de la República, Reinaldo Muñoz, el pasado 12 de enero, contra el nuevo Parlamento para considerar nulos todos sus actos al haber juramentado tres diputados opositores del Estado Amazonas. El TSJ manifestó que al haberse desincorporado a los parlamentarios imputados este miércoles, cesó la omisión de las decisiones de la Asamblea Nacional y por lo tanto no existe impedimento para que el mandatario venezolano proceda a cumplir con la Constitución y dar cuenta de su gestión durante el año 2015. Henry Ramón Salud, presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que están listos los preparativos logísticos por parte de la Casa Militar para recibir este viernes en el Palacio Federal Legislativo al primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, quien presentará al país su memoria y cuenta, el del 2015. Diana Vázquez nos trae el reporte. Ramón Hachup confía en que el acto transcurra con total normalidad. Esta sesión en cuanto a la hora, en cuanto a organización, enlaces con casa militar, etcétera, observaciones sobre normas de protocolo venezolano, todo ha sido convenido entre ambas partes, porque no se les olvide, este es un acto legislativo, este no es un acto del ejecutivo, pero estamos recibiendo al presidente, eso va a salir muy bien. Para garantizar la solemnidad del acto se restringirá el acceso de los simpatizantes oficialistas y opositores a las tribunas del hemiciclo protocolar. Un espacio para que cada cual traga sus propios hinchas, sus propios fans, a veces las sesiones se complican, esto es una sesión muy importante, una sesión protocolar, que hay que observar el rigor del protocolo, escuchar el mensaje del presidente y bueno, y opinar después. El titular del parlamento sostuvo que pese a la desincorporación de los diputados impugnados por Amazonas, la oposición sigue contando con los dos tercios del poder legislativo. Si ya no somos 167, si los 163 son cuatro los afectados, saquen la cuenta cuántos son las dos terceras partes, sigue habiendo dos terceras partes. En cuanto al decreto de emergencia económica propuesto por el presidente Nicolás Maduro, estimó que debe ser presentado al legislativo en los próximos días. El presidente de la Asamblea Nacional anunció que la próxima semana le corresponde al vicepresidente ejecutivo y a los ministros entregar a la plenaria de la Asamblea Nacional sus memorias y cuentas correspondientes al año 2015, para luego ser remitidas a las 15 comisiones legislativas y de ser necesario citar a los funcionarios. Desde el parlamento, Diana Vásquez, Noticiero, Benefición. Héctor Rodríguez, jefe de la fracción del PSUV en la Asamblea Nacional, aseguró que los logros sociales serán destacados en el mensaje anual por el presidente Nicolás Maduro cuando asiste este viernes al parlamento. Rodríguez destacó que el jefe de Estado dará cuenta sobre los alcances principalmente en materia de viviendas y misiones. Invitamos a todo el pueblo de Venezuela a que acompañe a nuestro presidente en este mensaje, pero más allá de este mensaje, que acompaña al presidente en esta nueva etapa de la revolución, una etapa que nos convoca a la producción, que nos convoca a la eficiencia política, que nos convoca al trabajo, a todas y todos los venezolanos que amamos este país. El parlamentario ofreció las declaraciones tras un recorrido en la Asamblea Nacional con funcionarios de la Casa Militar para garantizar que se cumplan las medidas de seguridad durante la presentación de la memoria y cuenta del primer mandatario. Con el voto de la mayoría de la mesa de la Unidad Democrática, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo que exhorta al cumplimiento de resoluciones de organismos internacionales en materia de derechos humanos. Manuel Covela nos trae el reporte. El artículo 23 de la Constitución Nacional fue invocado por la diputada Elsa Solórzano para recalcar que los tratados internacionales sobre derechos fundamentales suscritos por el Estado son de obligatorio e inmediato cumplimiento. Sirve la ONU cuando queremos ser miembros del Comité de Derechos Humanos para ir a calentar la silla, pero no sirve la ONU cuando dice que nuestros presos políticos tienen que ser liberados inmediatamente, para eso no sirve la ONU. Es menester que se permita no solamente el ingreso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en nuestro país y si no hay nada que ocultar, entonces ¿cuál es el problema? Que venga y vea. El denominado bloque de la patria rechazó la propuesta y pidió que se asumieran responsabilidades por las consecuencias de las protestas antigubernamentales del 2014. Los 43 muertos producto de las guayas que se pusieron allí motorizados, desgollados, los familiares de hombres y mujeres asesinados por francotiradores, los padres y madres de niños que estaban en un simoncito que fue quemado. El tema de la educación superior también entró en el orden del día. Entre posiciones encontradas se aprobó la conformación de una comisión que evaluará la situación de las universidades públicas. Esta asamblea nacional en el periodo anterior prefería mandarle 500 millones de dólares a la compra de su COI que meterle plata a la universidad venezolana. Esta asamblea nacional en su periodo pasado aprobó un presupuesto de millardos de bolívares enviáticos para que el Ejecutivo Nacional viaje en primera clase y se quede en hoteles cinco estrellas mientras que le niega los recursos a estos estudiantes. La revolución compatriotas no solamente es ser estudiante universitario y se preocupa por el estudiante universitario, la revolución compatriotas se preocupa por la estabilidad del trabajador universitario y es por eso que tienen una segunda convención colectiva que les reconoce su salario. En la Cámara también se aprobó por unanimidad un acuerdo conmemorativo por la visita número 160 de la Virgen de la Divina Pastora a Barquisimeto. Desde el Palacio Federal Legislativo, Manuel Covela, Noticiero Benevisión. Ocho federaciones educativas del país recordaron al Ejecutivo Nacional que mientras no se discuta la convención colectiva no tendrán nada que celebrar el Día del Maestro. Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros, dijo en rueda de prensa que siguen exigiendo la discusión y aprobación de cláusulas de protección social. Agregó que los educadores no pueden seguir viviendo con sueldos que oscilan entre 10 y 15 mil bolívares mensuales. La cláusula económica y de protección social como el HCM, como el servicio funerario, que en este momento no tenemos ningún tipo de protección y eso lo queremos denunciar. El educador venezolano tiene un seguro HCM que solamente alcanza los 50 mil bolívares, que no, por supuesto, no cubre ninguna necesidad en ninguna clínica del país. Orlando Alzuru recordó al Ejecutivo Nacional a que más de 130 mil educadores están esperando la titularidad en virtud de que llevan más de 10 años trabajando en condiciones desfavorables. 70 millones de bolívares fueron aprobados este jueves por el gobernador de Aragua, Tarek El Aysami, para la cancelación de intereses adeudados al gremio de profesores aragüeños por las prestaciones sociales del año 2012. Héctor Villa nos trae los detalles. La solicitud de aprobación para la cancelación de los intereses sobre prestaciones sociales, fideicomiso 2012, del personal docente activo, adscrito a la Secretaría Sectorial del Poder Popular para la Educación. Y como se trata de ustedes, aprobado. Las declaraciones fueron emitidas durante la entrega de las órdenes del 15 de enero y Simón Rodríguez a 160 docentes de la entidad a propósito de la conmemoración del Día del Maestro. Lo que yo convoco es a la defensa de la Constitución, porque es la defensa de la Venezuela futuro, la de nuestros hijos, para que tengan una educación gratuita para siempre y de calidad. Asimismo, el mandatario propuso una mesa regional de trabajo con el sector educativo del Estado de Aragua, con la intención de fomentar los valores de la nueva sociedad venezolana. Entre las propuestas se contempla un ajuste en el horario escolar. Desde Teleragua, Héctor Villa, Noticiero Benevisión. Marco Aurelio Quiñones, diputado de la Asamblea Nacional por la MUD, aplaudió que el tema de la crisis universitaria sea objeto de debate en el Parlamento Nacional. Considera como histórico ver la representación de diversas federaciones de universidades autónomas integradas al debate. La necesidad de que se le explique al país como un país que ha manejado la bonanza petrolera que ha manejado Venezuela, las universidades hoy están sumergidas en la crisis a las cuales están sometidas en nuestro país. Un país que ha invertido millones de dólares en armamento bélico, un país que ha invertido millones regalándolo en el mundo, nuestras universidades están en crisis. Este debate por primera vez es histórico para nosotros los dirigentes estudiantiles, es histórico para quienes venimos de ese sector. Quiñones aseguró que desde el Parlamento garantizarán el cambio en Venezuela. El secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, valoró el camino democrático como la única vía para garantizar el funcionamiento de las instituciones del Estado venezolano. A través de su cuenta en Twitter calificó como positiva la decisión de la directiva de la Asamblea Nacional de acatar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que ordena la desincorporación de los tres diputados de la unidad por el Estado Amazonas. Samper sostiene que la democracia es el mejor camino para prevenir y resolver conflictos institucionales. A cinco meses del cierre de la frontera con Colombia, operadores aduaneros sostienen que más de 6 millones de dólares en mercancías se han perdido por la paralización del intercambio binacional. Marina Yglot con los detalles. Los 200 operadores aduaneros, almacenadoras y transporte de carga internacional están totalmente paralizados tras cierre de la frontera. El sector se mantiene en emergencia económica. Estamos hablando de más de 1.200 a 1.500 trabajadores en forma directa que operan en los distintos auxilios aduaneros. Estamos hablando de más de 4.000 a 5.000 personas que están vinculadas en forma indirecta con el sector transporte de carga. Y demandamos en forma inmediata la apertura de las puentes internacionales para que se restablezca el trabajo que a nivel de todo el sector se está demandando en la comunidad fronteriza. Aseguraron los auxiliares de aduana que en la frontera, pese a los controles, no se disminuyó el contrabando de extracción. También denunciaron los operadores aduaneros que el 80% del sector comercial en la línea limítrofe está afectado tras el cierre de la frontera. En Táchira, Marina Yglot, Noticiero Benevisión. Udbel Roa, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, asegura que con la propuesta de emergencia económica que presentará al Parlamento el presidente Nicolás Maduro, se va a incentivar el aparato productivo nacional invitando al sector empresarial a participar en la recuperación de la economía. Pero sobre todo, en entender qué es lo que debemos producir, o sea, qué es lo que está demandando el pueblo venezolano, cuáles son esos rubros que nosotros realmente tenemos capacidad de producirlo y, a su vez, invitar a fortalecer realmente nuestro aparato productivo nacional. Y quienes estén allí apuesten al interés nacional. Roa considera que la desincorporación de los tres diputados por el Estado Amazonas abre la posibilidad de que los diputados oficialistas participen en un debate con su contraparte parlamentaria. Fue un triunfo, en este caso un triunfo para el pueblo venezolano, un triunfo para quienes creemos en la Constitución y las leyes de la República, y sobre todo quienes estamos dispuestos a debatir, pero en el marco de las leyes y de la Constitución. Asimismo, el diputado sostuvo que la solicitud que hizo la mayoría parlamentaria acerca del levantamiento de los estados de sección en el territorio fronterizo es una decisión que solo le compete al Ejecutivo Nacional. Por décima ocasión, fue diferida la audiencia preliminar contra el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, quien permanece detenido desde el pasado 19 de febrero de 2015 por los delitos de conspiración y asociación para delinquir en presuntos planes conspirativos en contra del país. Fabiola de Quinto nos cuenta más. Los abogados de la defensa del alcalde metropolitano denunciaron que se está efectuando un juicio fraudulento en su contra. Nosotros tenemos que denunciar nuevamente, por enésima vez, que esta estafa procesal, este juicio fraudulento que se está siguiendo contra Antonio Ledesma, está absolutamente fuera de la Constitución. Es violatorio de las normas más elementales que tienen que ver con factores de carácter humano y social. También ha sido diferida 17 veces la audiencia preliminar de los jóvenes Loret Salet y Gabriel Valles, quienes tienen 16 meses detenidos en el SEBIM. Familiares de Salet denunciaron que se encuentra en condiciones delicadas. Él está mal ahorita de salud, él no se encuentra bien de salud, ni psicológica ni físicamente. Hemos estado pidiendo que nos permite un urólogo de nuestra confianza y no ha sido posible. Llevo cuatro meses pidiendo que le permitan que lo vea un urólogo y no lo han aceptado los funcionarios del SEBIM. Familiares del alcalde metropolitano Antonio Ledesma y de otros presos políticos del país exhortaron a los diputados de la nueva Asamblea Nacional a que promulguen de inmediato la ley de amnistía para que puedan ser puestos en libertad. Desde el Palacio de Justicia, Fabiola Yaquindo. Noticiero, Benevisión. Aloha Núñez, diputada de la Asamblea Nacional por el PSUV, señaló que los tres candidatos que resultaron electos por el Estado Amazonas no representan realmente a la comunidad indígena del sur del país. ¿Por qué? Bueno, eso lo podemos ver muy fácilmente en los resultados electorales. Cuando tú te vas a cada centro electoral indígena, a las escuelas indígenas, vas a ver que los que ganaron no son ellos. Los que ganaron son los candidatos de la patria, pero como la mayoría de los votantes que elige a los pueblos indígenas vienen siendo, digamos así, sin forma de ser discriminatoria ni nada, pero son los criollos, no los indígenas. Entonces tenemos estos representantes allí. La también presidenta del Parlamento Indígena respaldó la medida del Gobierno Nacional de activar el aparato productivo venezolano, ya que considera que es una solución a la crisis que atraviesa el país. Y ahora que tenemos el barril de petróleo al precio que tenemos, entonces nos damos cuenta que es necesario porque no tenemos la cantidad de ingresos de dólares que necesitamos. Ahora hay que buscar nuevas alternativas y yo creo que ahí es donde está la ruta a seguir. Ahí es donde está tomando las medidas el gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro, de potenciar la producción propia del Estado venezolano, ver cómo nosotros disminuimos en las importaciones, producimos más nuestro, ver qué podemos exportar. Sobre la rendición de cuentas que dará el presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional, Núñez manifestó que los diputados oficialistas estarán dispuestos a escuchar y respaldar los aportes que presenta el mandatario nacional, por lo que exhorta a la oposición a hacer lo mismo para que trabajando en conjunto solucionen los problemas que hay en el país. Enrique Capriles, el gobernador del Estado Miranda, manifestó que está a la expectativa en cuanto a la presentación de la memoria y cuentas del presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea. Dijo que espera que haya acciones contundentes para enfrentar la crisis económica y social que atarece al país. En cuanto al punto económico, Capriles le hizo un llamado al mandatario nacional para que se reúna con los empresarios privados y que trabajen en conjunto para poder afrontar la baja en los precios del barril del petróleo. Asimismo, recordó que en el sector salud la escasez de material médico y medicinas afecta gravemente a la población y esto es algo que no puede esperar para solucionarse. En Zulia, el gobernador Francisco Arias Cárdenas sostuvo un encuentro con autoridades militares y policiales de la entidad para establecer estrategias de seguridad que permitan hacerle frente a la delincuencia. José Leonardo Nava nos amplía esta información. Con respecto a la solicitud de decreto de estado de emergencia solicitado por parte de algunos alcaldes bolivarianos debido al incremento en el número de homicidios dijo que no es la solución al tema de la inseguridad. Destacó que en la reunión en la que estuvieron presentes los jefes de la Sodi y Redi, además de los directores de los distintos cuerpos de seguridad y el Ministerio Público, se coordinaron medidas para combatir la delincuencia organizada. La revisión de los cuadrantes esencial, la redistribución y revisión profunda de lo que significa el patrullaje dentro del lago de Maracaibo, la presencia y el establecimiento de responsabilidades, el avance del 911 como sistema de información entre la ciudadanía y la coordinación de los organismos policiales. En cuanto al tema fronterizo, desestimó el planteamiento que hiciera recientemente la nueva Asamblea Nacional de restablecer el paso binacional. Yo quisiera saber qué recomendaciones da quien dice ábrase la frontera, o sea, qué hay que hacer, qué recomiendan, qué creen que se debe hacer, qué juicio de valor sobre las cosas que ocurren en el tráfico del contrabando de combustible y cómo podemos mejorar la situación. No, sencillamente ábrase la frontera y siga yéndose para Colombia cuatro millones de litros de combustible diario. Ábrase la frontera con estas condiciones. Este viernes en la ciudad de Caracas, en la sede del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el mandatario regional sostendrá un encuentro con el ministro de Interior y Justicia. Allí presentará una serie de propuestas en materia de seguridad que permitan reducir los índices de violencia y criminalidad. En el estado de Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. Ante la alarmante situación de sequía y el descenso en los embalses del Zulia, el presidente de la Comisión de Seguridad, Prevención y Derechos Humanos del Consejo Municipal de Maracaibo, Leonardo Fernández, exigió al presidente Hidrolago respuesta sobre los proyectos y recursos aprobados por el Gobierno Nacional para manejar la crisis del agua en la región. Freddy Rodríguez, después de 12 años en esa cartera administrativa y no ha tomado soluciones porque todos los problemas que vive el Zulia en tema del agua se lo queramos achacar al fenómeno del niño y a otros fenómenos. No, nosotros le decimos a usted, Freddy Rodríguez, que debe dimitir de su cargo. El Edil Maravino consideró que en más de 12 años la hidrológica del lago tiene como balance tuberías secas y ausencia del servicio. Más de 3 millones y medio de personas caminaron en procesión junto a la imagen de la Divina Pastora para acompañarla en su viaje desde el pueblo de Santa Rosa hasta la Catedral de Barquisimeto. Lirio Pérez tiene un resumen de esta jornada de fe católica. Antes de las 9 de la mañana, la Virgen salió del santuario ante la mirada emocionada de sus devotos en el pueblo de Santa Rosa. ¡Por qué lindo, recantan, señora! Testimonios por favores recibidos desbordaron la procesión. Le vengo a agradecer porque tú sabes que no puede tenerle a mi bebé y a mí me lo manifestó en sueños, en sueños y bueno, no le hice caso hasta que fui al médico y sí estaba embarazada. Y bueno, aquí está mi bebé. En la capital musical, el golpe tocuyano también es manera de pedir o dar gracias a la Madre de Dios. Todos los milagros se los han concedido. No pedimos dinero, no pedimos dinero a Dios, a la Divina Pastora. Pedimos salud para toda mi gente de Barquisimeto. Después de la Eucaristía de despedida a cargo del arzobispo de Barquisimeto, Antonio López Castillo, la pastora inició viaje. Su única parada fue en la Plaza Macario Yepes para recordar que allí fue el sacrificio del sacerdote que le ofreció su vida a cambio de ser la última víctima de la epidemia de cólera que desoló Barquisimeto hace 160 años. La orquesta Pequeña Mavare le dio la bienvenida musical. Después de siete kilómetros y medio de recorrido y una peregrinación multitudinaria captada por cortesía de sidrones, videos e imágenes aéreas, la Divina Pastora llegó a la Catedral Metropolitana. La misa de recibimiento la ofició Monseñor Ramón Linares, obispo emérito de Barinas. En el estado, Lara Lirio Pérez, Noticiero Benevisión. La alcaldesa de Maracaibo, Belín Trejo de Rosales, participó en la procesión 160 de la Divina Pastora. Trejo, esposa de Manuel Rosales, se refirió al papel de la Asamblea Nacional y la importancia en la reconciliación del poder ejecutivo y el legislativo. Que no se nos vaya a la cabeza la victoria y que la grandeza que hoy tienen los dos poderes, tanto el ejecutivo como el legislativo, recaiga y se llene de bendiciones para que con sapiencia, con mucha templanza, pero con mucha fuerza puedan aprobar leyes que vayan en beneficio de todos los venezolanos. Trejo de Rosales aseveró que la forma de solventar los problemas de los ciudadanos es a través de la unión de todos los venezolanos. La Policía Municipal de San Joaquín, en Carabobo, capturó una banda dedicada al robo de autobuses en la autopista regional del centro. Nuestro corresponsal en la entidad, Randolfo Blanco, nos trae la información. En total fueron capturados dos mujeres y dos hombres, incluyendo a un adolescente. Los delincuentes utilizaron cuchillos y un arma de juguete para amenazar a los pasajeros de un colectivo que iba al municipio Diego Ibarra. Venía de sentido Huacara, Mariara, un autobús secuestrado por varios ciudadanos que en lo cual llevaban sometidas a las víctimas. Hicimos el despliegue policial, el cerco, en el mismo le dimos captura a la altura de San Bernardo por el lado de la autopista. Los delincuentes abordaron la unidad en plena autopista. Una vez que pasaron el peaje de Huacara, se taparon las caras con pañuelos y sometieron a los pasajeros. Una vez que agarran personas que están fuera de la ruta, fuera del terminal, corren el riesgo de ser asaltados por estos ciudadanos. Igualmente, algo le he llamado a los ciudadanos de que no permitan que estos choferes se paren en la autopista, agarra pasajeros. Según el director de la policía municipal, en ese tramo de la autopista se han registrado en los últimos seis meses al menos cinco robos con similar modus operandi. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero, Benevisión. En Caracas, dos caballeros fueron hallados o con impactos de bala en plena vía del empalme de la Sur Caracas a con la autopista Francisco Fajardo, sentido Katia Caricuao. Los cuerpos fueron hallados por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana a las seis y cuarenta de la mañana, debajo de una rampa del distribuidor La Araña. Las víctimas, que no han sido identificadas por no portar sus pertenencias ni los zapatos, presentaban un impacto de bala en la frente, por lo que las autoridades presumen que fueron ajusticiados en el lugar. Los funcionarios policiales señalaron que se trata de dos hombres entre 20 y 30 años de edad. Uno de ellos porta pantalón color beige y camisa y el otro pantalón marrón y camisa blanca. Efectivos de la Policía Científica realizaron el levantamiento de los cadáveres para iniciar las investigaciones del caso. Un joven de 21 años, fultimado en la parroquia 23 de enero, sus familiares piden que se esclarezca el hecho presuntamente cometido en una redada policial. Addison Enay Villalba Sánchez murió la noche del pasado miércoles en la calle Libertad de la parroquia 23 de enero mientras se realizaba trabajos de construcción. Según familiares y vecinos, presuntamente se trató de una redada policial en la zona. O sea, lo que yo exijo es justicia y a los cuerpos de seguridad del Estado. A todos, a todos los que tengan que ver con la seguridad, mira, que le pongan el pecho a la cuestión, pero que de verdad, de verdad, hay que tener muchísima ética para trabajar en él. Están llegando echando tiro a todo el mundo y no sabemos por qué. La persona es inocente cuando de verdad tienen que llegarse a los malandros, a las personas que de verdad necesitan. La víctima, quien fue alcanzada por varios proyectiles, dejó a su pareja embarazada. Un delincuente fue abatido luego de intentar fugarse a los calabozos del Eje Oeste de homicidios de la Policía Científica y enfrentarse a funcionarios de esa dependencia en Casalta, aquí en Caracas. El Club de Sotillo nos tiene la información. En esta subdelegación del 6CPC se encontraba privado de libertad Ángelo Espita Lira, de 25 años, por el delito de tráfico de drogas. Sin embargo, este jueves, tras el descuido de un custodio, lo despojó de su armamento, lo golpeó y emprendió huida por este paredón que se comunica con esta urbanización de Casalta, pero gracias a la rápida y efectiva acción de los demás funcionarios, lograron avistarlos y este respondió con disparos. Oí como un disparo del lado izquierdo y entonces supuestamente fue que un individuo se escapó de acá y luego oí bastantes detonaciones y funcionarios corriendo, me imagino que detrás de la persona que se fugó. La situación generó minutos de tensión entre los vecinos del sector, pues dicen que se ha convertido en zona roja. La inseguridad por aquí es horrible, horrible, horrible. Realmente, lo que dicen los vecinos, yo no lo vi, pero que sigo muerto. Finalmente, se conoció que el detective Erick Solórzano, quien resultó herido durante este suceso, fue trasladado a un centro de salud y su condición es estable. En la sede del 6CPC en Propatria, Euclides Sotillo, Noticiero, Benefición. En materia internacional en Indonesia, siete personas murieron tras un ataque con explosivos seguido de un tiroteo en el centro de Yakarta. El grupo ISIS se responsabilizó por los ataques. Los atentados se produjeron en una zona céntrica de la ciudad asiática frecuentada por extranjeros y donde se encuentran las oficinas de la ONU y el Palacio Presidencial. La policía de ese país informó que entre las víctimas hubo dos civiles, uno de origen holandés y cinco de los atacantes. Tres de los agresores murieron en un enfrentamiento dentro de un centro comercial, mientras que los otros dos lo hicieron al detonar bombas en un local de Starbucks y cerca de una comisaría. Por su parte, autoridades estadounidenses declararon que ayudarán al gobierno de Indonesia a llevar ante la justicia a los autores de dicho atentado. El actor, comediante y líder del partido derechista frente de Convergencia Nacional Jimmy Morales asumió la presidencia de Guatemala para el periodo 2016-2020. El político de 46 años de edad acudió al centro cultural Miguel Ángel Asturias donde recibió la investidura presidencial y prestó juramento como nuevo mandatario del país centroamericano. Morales celebró el despertar de su pueblo contra la corrupción y pidió un pacto para unir a la ciudadanía en torno a su gobierno. Por nuestra patria que vuelve a nacer me comprometo a dar lo mejor de mí, a vivir una vida de honor, sacrificio y esperanza, a hacer el bien siempre en público y en privado, a defender lo que hemos logrado y no dar un paso atrás. Me comprometo a hacer esto cada día para lograr la Guatemala feliz, la Guatemala inmortal, la Guatemala que todos queremos. Morales destacó su obligación en promover la generación de oportunidades, emprender una lucha contra las corruptelas, apoyar la salud, impulsar el turismo y el comercio entre otras medidas. Es momento de realizar nuestra primera pausa pero al regreso más información. Noticiero Noticiero Benevisión Información justa y balanceada Continuamos con más información en su Noticiero Benevisión. La Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público formuló una invitación general a acompañar este viernes al presidente Nicolás Maduro a la presentación de la Memoria y Cuenta ante la Asamblea Nacional. Así lo señaló en rueda de prensa Franklin Rondón, presidente de la Federación, al tiempo que saludó las designaciones especialmente el nombramiento del nuevo ministro del Trabajo. Igualmente queremos darle un voto de confianza como trabajadores de la administración pública al nuevo gabinete del presidente Maduro fundamentalmente la acertada designación del vicepresidente el profesor Aristóbulo Isturi y además del respaldo que le estamos ofreciendo toda la clase trabajadora al ministro del Trabajo. Franklin Rondón dijo que solicitarán formalmente una reunión con el ministro de hábitat y vivienda para que le sea adjudicado a ese sector el 20% de las soluciones habitacionales de la misión vivienda. Juan Carlos Gutiérrez abogado Leopoldo López anunció que el acuerdo de exhortación de cumplimiento de las decisiones de organismos internacionales de derechos humanos aprobado en la Asamblea Nacional será llevado a los tribunales para que sea tomado en cuenta en el caso de su defendido. El jurista aseguró que el proyecto debe ser acatado como las sentencias del TSJ porque a su juicio cuenta con las disposiciones apegadas a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En disposiciones de nuestra Constitución disposiciones que son de obligatorio cumplimiento y no existe forma alguna que pueda ser este instrumento jurídico anulado por el TSJ o pretexto de colidar con una disposición constitucional. Con el propósito de la construcción del Sistema Único Público de Salud fueron activados los estados mayores de salud regional. Así lo informó la ministra de Salud Luisana Melo quien se reunió con los directores regionales para afinar estrategias. En estos momentos ya nos hemos puesto de acuerdo para la activación de los estados mayores regionales y del estado mayor nacional que son las instancias que van a permitir la construcción de políticas públicas para dar respuesta a la problemática de salud que hoy aqueja a nuestro pueblo. La recién designada ministra de Salud destacó que es primordial que el suministro de medicamentos sea efectivo. La necesidad de que el poder popular sea articulado dentro de cada una de las direcciones regionales con la finalidad de que en todo lo que es el poder de decisión intervenga el poder popular. Finalmente detalló la importancia de profundizar la misión Barrio Adentro y los programas de salud. El vicerector administrativo de la Universidad Central de Venezuela Bernardo Méndez denunció que el departamento de transporte de esta casa de estudios se ha visto afectado por el retraso en las obras de ampliación de la autopista Vallecoche. Méndez aseguró que al inicio del proyecto sostuvo una reunión con el viceministro de transporte Bernardo López para acordar la fecha de finalización pero ya el límite expiró y se le ha hecho imposible comunicarse con él para obtener respuesta frente a los daños causados. En este momento los autobuses de la Universidad Central del departamento de transporte están atrapados dentro de lo que son las instalaciones del departamento de transporte sin poder en este instante poder empezar a prestar el servicio. Por otra parte toda el área del departamento de transporte está totalmente colapsada no solamente por el polvo y la maquinaria sino porque además si ustedes pueden verificarlo en cualquier momento abrieron una bajada hacia el lecho de lo que es el río y eso no está concluido. Héctor Rodríguez jefe de la fracción del Partido Socialista Unido de Venezuela expresó su apoyo al Comité de Víctimas de las Guarimbas informó que a partir de este momento los diputados oficialistas acompañarán a este comité para respaldarlo ante las decisiones que considera pretende ejercer la nueva Asamblea Nacional Oliver Rodríguez nos trae los detalles. El diputado insistió que demostrarán con pruebas contundentes la verdad resaltó que la aprobación de la ley de amnistía solo busca que los victimarios se puedan auto perdonar. Vamos a demostrar ante todos los escenarios que sean necesarios que hay un grupo de la oposición venezolana que no cree en ningún tipo de regla democrática. Nosotros vamos a ir poco a poco con mucho argumento mostrándole al país qué es la barbaridad que está planteando la oposición. No puede perdonarse a sí mismo el victimario. Es la víctima quien perdona. Rodríguez aseguró que el país se encuentra ante una operación de carácter internacional. A su juicio poderes fuera de nuestras fronteras son utilizados para fines políticos que persiguen hechos repudiables para la nación. Están siendo utilizados para una acción política. Vemos organismos como la OEA diciendo que en Venezuela hay presos políticos. No. En Venezuela no hay ninguna persona detenida por pensar distinto. En Venezuela hay personas que piensan distinto y han cometido delitos y están detenidas por cometer delitos. Al mismo tiempo explicó que con este acompañamiento al Comité de Víctimas de la Guarimba se pretende iniciar una agenda tanto nacional como internacional para dar a conocer cada uno de estos casos que lleva este comité y de esta forma iniciar una batalla tanto jurídica como de ideas en defensa de los derechos humanos. Desde el centro de Caracas Oliver Rodríguez Noticiero Buenvisión. Miembros de Primera Justicia denunciarán ante la Contraloría General de la República un director de la Gobernación del Estado Táchira por presunto peculado. La denuncia obedece al supuesto alquiler de un helicóptero por parte del presidente del Instituto de Vialidad de Táchira Zahid Franceschini por lo que la tolda política exhorta al gobierno regional a rendir cuentas. Es lamentable que el presidente del Instituto de Vialidad del Táchira malverse los fondos de nuestro Instituto de Vialidad para fines personales fines familiares y desde Primera Justicia hacemos esta denuncia y hacemos un llamado a la Contraloría General del Estado a los diputados del Consejo Legislativo a que investiguen y nos rindan cuentas de lo que está pasando. Gustavo Gandica calificó de pésima la gestión del gobierno regional en materia de vialidad. El ministro de Energía Eléctrica Luis Mota Domínguez reportó que durante la tarde de este jueves se registró un incendio que generó fallas eléctricas en los estados Yaracú y Portugués Ibarinas. Aseguró que la situación fue atendida inmediatamente por las autoridades por lo que la afectación solo fue de dos horas. La información que tenemos es que aproximadamente a las 13.00 horas una de la tarde motivaba un incendio un fuerte incendio que se desarrolló en el sector de los llanos específicamente donde está la suestación o que lleva la línea Yaracúy a Carigua 1 2 Ibarinas 4 ese incendio motivó a que se desprendiera un puente estamos hablando de un cable que sacó esa línea. Mota Domínguez informó que el incendio fue originado por la gran sequía propiciada por el fenómeno del niño. Estamos sufriendo una gran sequía ahorita en el país y se están produciendo muchos incendios espontáneos que se producen. Tampoco se descarta que se pudo haber creado por supuesto por la acción del ser humano. Sin embargo lo que sí es cierto es que estas altas temperaturas afectaron pues la línea momento de hacer una nueva pausa. Continuamos en Turquía seis personas murieron y otras 39 resultaron heridas en un atentado con carro bomba contra una comisaría de policía así lo informó el primer ministro Ahmed Davutoglu el funcionario turco responsabilizó el ataque al grupo armado partido de los trabajadores del Kurdistán. Entre las víctimas hubo un niño de cinco años un bebé de un año y otro de cinco meses. Tras la explosión y un tiroteo agentes de seguridad iniciaron una operación para capturar a los atacantes. Seguimos en Turquía donde siete migrantes que intentaban arribar a Grecia fueron encontrados muertos en las últimas 24 horas. Según la Organización Internacional de Migración al menos 805 personas han fallecido en el marejeo. En Estados Unidos siete aspirantes republicanos participan en el sexto y último debate a solo dos semanas de la primera votación por la nominación presidencial la cual se efectuará el próximo primero de febrero. Cerramos en Grecia donde el país heleno aceptó que el Fondo Monetario Internacional forme parte del programa de rescate el cual asiste préstamos por miles de millones de euros a cambio de reformas económicas. Jesús es momento de hacer una nueva pausa pero al regreso mucha más información ya venimos. Hola muy buenas noches para todos yo soy Federica Guzmán y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas y comenzamos con los grandes nominados a los premios Oscar 2016. Este jueves se dieron a conocer los nominados y El Renacido lidera la lista de los premios Oscar 2016 con 12 candidaturas. Matt, Max y Misión Rescate se perfilan como sus grandes rivales con 10 y 7 nominaciones respectivamente. Se disputarán el Oscar al Mejor Actor Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Michael Fassbender, Brian Cruston y Edwin Redmayne. Entre las actrices aplaudidas por los académicos están Cate Blanchett, Brian Larson y Jennifer Lawrence entre otras y los latinos estarán representados por Colombia que recibe su primera nominación al Oscar a la Mejor Cinta en Lengua Extranjera con El Abrazo de la Serpiente así como el mexicano Emmanuel Lubezki en la categoría de Mejor Fotografía y Chile en la categoría Cortometraje de Animación. La entrega de los galardones tendrá lugar el 28 de febrero en el Teatro Dolby de Hollywood y nosotros les tendremos todos los detalles. Y nuestra compañera Maideliana Díaz nos contó cómo se siente luego de coronarse Reina Internacional del Café. Fue un concurso muy bonito la experiencia fue espectacular de verdad me sentí como en casa me sentí como en Venezuela. Bueno, ¿cuáles son las actividades previas que tienes ahora ya como reino oficial del reinado del café? Bueno, hasta ahorita estoy llegando y estoy un poco dispersa no sé muy bien qué es lo que me corresponde hacer pero espero que sean actividades muy bonitas que ahorita me quiero involucrar mucho con lo que es la labor social quedé enamoradísima de la labor social estuve en la oportunidad de ir a un hospital oncológico donde compartí con niños de este problema y fue un momento bellísimo fue un momento donde me sentía como que en otro mundo fue un momento donde pude saber y pude poner un poquito más los pies sobre la tierra. Bueno, además te estamos recibiendo en un día muy lindo porque hoy es el día de la Divina Pastora y por supuesto Venevisión tiene un despliegue técnico desde el Estado Lara y nuestra actual Miss Venezuela 2016 está allá. ¿Qué te parece venir aquí este día enseñar tu corona que es un día muy especial para todos los venezolanos? Yo siento que esto es como una conexión o algo muy bonito yo soy un poquito de eso que es eso católico involucro mucho yo soy devota al Nazareno de Achagua y por cierto este año estaré allá en la procesión del Nazareno de Achagua espero verlos mucho y contar con todos ustedes y soy una persona muy católica tengo esto como inculcado estos principios muy bonitos. Y seguimos con Kate del Castillo y los rumores de una posible relación con el Chapo Guzmán. La actriz acabó con el silencio que mantuvo por días y publicó un mensaje en sus redes sociales sobre los hechos que le involucran con el narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán. En la breve declaración dijo gracias por su apoyo como era de esperarse muchos han decidido manipular la información y fabricar historias falsas para distraernos del verdadero tema pronto contaré mi versión. La noticia del encuentro con el capo no para y la atención de todos llega hasta la camisa que usaba él. La tienda de moda masculina que comercializa la prenda por internet hace promoción en la portada de su sitio web bajo el título de La Más Buscada acompañada de la fotografía del momento. Y así nosotros ponemos punto y final que tengan dulces sueños y los esperan mañana en la mañana aquí en Estrenos y Estrellas. Gracias Federica al regreso la información deportiva con Jesús Marín. Así es ya venimos. La paciente El Inercia Aguirre necesita con carácter de urgencia inmunoglobulina en solución de 75 mililitros. Las personas o instituciones que deseen colaborar pueden comunicarse al siguiente número telefónico 0416 530 0852 Bien y comenzamos los deportes con el béisbol profesional venezolano porque este jueves el manager de Caribe de Anzuate y Omar López se fue suspendido por 7 juegos. La sanción comenzará a partir de este viernes cuando la tribu reciba a los navegantes de Magallanes en el tercer juego de la ronda semifinal. Omar López fue penalizado por sus acciones desde el pasado 6 de enero. El estratega fue expulsado por el lomper principal Luis González tras gritar y gesticular desde el dogout y luego de ceder contacto físico con el principal. López podrá participar en las prácticas de su equipo pero en ningún caso aparecer durante los encuentros mientras dure la sanción. Este jueves Tiburones La Guaira y Tigres Aragua hicieron uso de su segunda sustitución en esta semifinal. Los alados incluyeron al jardinero Rubi Silo en lugar del lanzador Juan Grillón. Movimiento forzado por la salida del equipo de Dubele Herrera. En tanto, el campo corto larense Juniel Querecuto reforzará a la novena bengalí en lugar de un jugador aún por confirmar por parte de la directiva. Querecuto, segundo la votación al novato del año, ya había reforzado a Braves Margarito durante la primera ronda de post-temporada. Este viernes los magallaneros los magallaneros mientras que Manuel Flores lo hará por la tribu. Ambos juegos arrancarán a las 7 y 30 de la noche. En notas del fútbol este jueves la FIFA sancionó al Real Madrid y al Atlético de Madrid por infringir la normativa vigente sobre traspasos de futbolistas menores de 18 años. Algo similar a lo que sucedió al FC Barcelona el año pasado. Tanto el Madrid como el Atlético de Madrid no podrán contratar a jugador alguno por los próximos dos periodos de fichaje y deberán pagar una multa de 822 mil euros el Atlético mientras que el Real Madrid tendrá que pagar una de 328 mil euros. Esta tarde el Atlético de Madrid goleó al Rayo Vallecano 3 por 0 y lanzó los cuartos de final de la Copa el Rey de España con un marcador global de 4 por 1. Un tanto Ángel Correa y dos más de Antoine Griezmann dieron el pase a los colchoneros en otro resultado de la fecha el Valencia venció al Granada 3 por 0 y avanzó con un global de 7 a 0. En otras notas este jueves la Federación Venezolana de Atletismo y la Asociación Trail Running de Venezuela presentaron una alianza para fomentar y potenciar los circuitos de carreras nacionales e internacionales señalaron que la idea es formar un calendario conjunto y un ranking nacional de carreras. El Trail Running que lleva esta asociación va a pertenecer ahora a la Federación Venezolana de Atletismo y le vamos a dar todo el apoyo logístico institucional y todo el apoyo que sea necesario. Ya tenemos dentro del calendario dos importantes carreras que ya arrancan la media maratón de montaña de la Fragua que es el 31 de enero en San Antonio de los saltos y luego tenemos la carrera de Toda Sana el reto Toda Sana que es el 20 de febrero en el Estado Vargas. Y cerramos con ciclismo porque José Mendoza ganó la séptima etapa de la Vuelta al Táchere disputada entre Santa Cruz de Mori y La Grita recuperó el liderato de la general de la carrera con 13 segundos en taja sobre Jorge Abreu Este viernes se disputará la octava etapa entre San Juan de Colón y La Fría con un recorrido de 130 kilómetros. Bien, así llegamos al final de la presente emisión de Noticiero Benevisión. Y recuerden Noticiero Benevisión Canal 4 reporta y ustedes deciden.